Para EH Bildu la soberanía alimentaria va a ser el eje central, de hecho es el eje central de nuestro proyecto. Tenemos que decidir entre todos y todas las políticas que van a alimentar a las personas. No nos queda otro remedio que entendernos, que nos van a ayudar a producir además de una forma digna y sin sobresaltos en el sector. La apuesta de EH Bildu por una agricultura de calidad es firme, tanto es así que en esta legislatura ya se han emprendido políticas para proteger la tierra, para fomentar la autonomía de los y las baserritarras, para cortar el camino entre las personas productoras y consumidoras, así como para impulsar la compra de productos frescos y de proximidad. Un ejemplo lo tenemos en los comedores escolares de aquí de Guipúzcoa. En Euskal Herria hemos sufrido durante décadas políticas de derechas, políticas del PNV y políticas que han permitido la especulación, el amiguismo, el chanchullío, diría yo, con la tierra, dándose pelotazos en muchos casos. Ya conocemos las consecuencias de este modelo especulativo del PNV, ganancias millonarias. Pero ganancias millonarias para quién? Para los mismos de siempre, para las grandes empresas y para las manos de unos pocos. Hablan de un sector primario estratégico, pero si todos sabemos que no es cierto, es que no se lo creen ni ellos mismos. ¿Un sector primario estratégico? No, tenemos un sector primario indefenso, condicionado a las políticas globales, dependiente de las ayudas, de las ayudas de Europa, de las ayudas del gobierno vasco, de las diputaciones, es un sector atado de pies y manos. Teniendo en cuenta que cambiar esta alimentación sin corazón y sin sentido nos implica a todas, en estas elecciones deberemos optar entre dos modelos, y los modelos están bien claros. Entre el modelo del PNV, un modelo competitivo antisocial de espaldas a las personas, que especula con la tierra, porque no la llama tierra, porque la llama suelo, y convierte a los alimentos y a nuestro trabajo en su negocio, en su dinero, y por otro lado el modelo nuestro, nuestro modelo, EH Bildu, que apuesta por defender la agricultura como un bien del país, así como forma de conseguir alimentos de calidad para las personas que viven aquí y una vida digna que no se olvide nadie de las personas que trabajamos en esto.